La moda ha sido de gran ayuda para expresar y empoderar a la mujer a través de los años. Pasando desde temas muy controversiales, generando polémica, pero al mismo tiempo descubriendo una faceta diferente que existe dentro de cada una de nosotras. ¡Hola bellezas! ¿Qué tal? ¿Es hoy que se encuentren de maravilla? El día de hoy hablaremos de la moda como una herramienta poderosa para toda mujer, la cual está a tu alcance. Quédate aquí porque te voy a compartir cuáles son esas claves para que las puedas usar a tu favor. ¡Comenzamos! La moda y el empoderamiento femenino están estrechamente relacionados y han ido evolucionando a lo largo de los años. La moda, más allá de ser simplemente una industria de prendas para vestir, se ha convertido en una herramienta poderosa de expresión personal para las mujeres. Cuando somos conscientes del efecto de la prenda elegida que vamos a vestir, lo que vamos a conseguir con ella, esto va a aumentar muchísimo nuestra autoestima, nuestra confianza y nuestro poder. Básicamente, la moda permite a las mujeres explorar y experimentar con diferentes colores, texturas, tendencias, su individualidad y su personalidad. A través de la elección de su ropa, las mujeres pueden transmitir mensajes desafiando normas sociales y afirmar su identidad. Esto genera un sentimiento de confianza y de empoderamiento, el cual les permite tomar el control de su imagen y cómo se presentan ante el mundo. Todos somos diferentes, tenemos valores y preferencias muy distintas y para ello están los siete estilos universales. Es importante saber cuál es el tuyo, porque esto te va a permitir realmente elegir esas prendas y esos accesorios que expresen tu esencia. Desafortunadamente, mucha gente ignora esto, no sabe cuál es su estilo y lo que hacen es estar copiando outfits o lo que se le ve bien a una modelo, a una influencer, esperando que tenga ese mismo efecto en esta persona y la mayoría de las veces esto no sucede. También existen estas personas que se visten para los demás, para cumplir las expectativas de otros y no las tuyas. Aquí no te estás siendo fiel a ti misma. Y bueno, dicen que el conocimiento es poder y sí, pero también cuando lo usamos a nuestro favor. Aquí te voy a compartir algunos videos que yo he estado haciendo de estilos personales y más adelante voy a ir agregando los demás en este canal. Conoce tu cuerpo y resalta tus fortalezas. Es muy importante que comprendas tu cuerpo, que conozcas la forma y que te aceptes tal cual eres. Cada cuerpo tiene su encanto y esto se refleja mucho al momento de vestirnos, de desenvolvernos porque habla de la autoaceptación, del amor propio que tenemos y esto es algo de verdad muy poderoso, muy magnético hacia el exterior. Recuerda que es tu esencia la que le va a dar ese poder a la prenda, a lo que elijas y no al revés. Para ello es importante que te quieras y te aceptes. Que te sientas segura y que proyectes esa confianza y ese amor propio hacia el exterior con la prenda que tú vayas a elegir. La moda también puede ayudar a desafiar los estereotipos de género y normas impuestas. Se nos ha educado a cosas como solo las mujeres pueden usar vestidos, los hombres no se maquillan, el color rosa es para niña, el azul es para niños y etc. La lista es interminable. Sin embargo, no vemos las cosas como son, sino como somos. Por ello es que hago hincapié en lo importante que es conocerte, saber quién eres, aceptarte tal cual e ir por la vida así y vestirte de acuerdo a tus preferencias y no a las expectativas sociales. Alguien que es ejemplo de esto y admiro mucho es el diseñador Santiago Artemis que viste como se le da su bendita gana con una seguridad, un carisma. Miren, síganlo y me van a contar. Yo creo que esto es algo que necesitamos trabajar muchísimo desde adentro, ser auténticos y reflejarlo al exterior tal cual es. Mujeres como Coco Chanel, Vivian Westwood, Edouard Abua, entre muchas otras más, han utilizado la moda como desafío y empoderamiento defendiendo las libertades de las mujeres y el derecho que tenemos a decidir sobre nuestro propio cuerpo. La industria de la moda también ha ido evolucionando siendo más inclusiva y representativa de la diversidad de cuerpos, tamaños, edades y etnias de las mujeres. Afortunadamente se ha producido un cambio a una mayor apertura acerca de lo que es la belleza en sus diferentes formas y esto claro que ha desafiado los estándares tradicionales de lo que es belleza y promoviendo la autoaceptación y confianza corporal. De hecho, varios diseñadores y varias marcas han ampliado su gama de productos y de prendas abiertos a nuevas tallas, nuevas formas, sabiendo que toda mujer merece sentirse bella, empoderarse de su esencia y desde luego sentirse muy empoderada con lo que elija. En resumen, la moda ha sido demostrada ser una herramienta importante de empoderamiento femenino. No solamente le permite a la mujer expresarse y afirmar su identidad, sino también ha sido utilizada como una forma de protesta por la lucha de la igualdad de género. A medida de que la industria de la moda va evolucionando, es importante que se promueva una representación inclusiva y positiva de las mujeres, fomentando así el empoderamiento en todas ellas. Mujer hermosa, te invito a hacer uso de la moda. Esta herramienta que te permite expresar tu belleza exterior, interior y sentir ese poder, sentirte segura de quién eres. Y recuerda que si necesitas ayuda para saber expresar todo lo que hay dentro de ti a través de la vestimenta, el maquillaje y los accesorios, aquí tienes mi link para que puedas acceder a una asesoría de imagen y entonces sí, vamos a descubrir todo lo que hay dentro de ti. Y ahora platícame, ¿qué uso le das a la moda? ¿Cuál es tu estilo personal? ¿Lo conoces? Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!